Hola y bienvenidos a mi canal. En este episodio, vamos a explorar la idea de por qué Latinoamérica debería unirse y formar un bloque similar a la Unión Europea. Antes de entrar en los detalles, es importante tener en cuenta que esta idea no es nueva. Desde hace décadas, ha habido voces que han abogado por la unificación de América Latina como una forma de aumentar la cooperación y el desarrollo económico en la región. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la integración de Latinoamérica ha sido limitada en comparación con la de otras regiones del mundo. Entonces, ¿por qué deberíamos volver a considerar la unificación de Latinoamérica? Hay varias razones por las que creemos que esto podría ser beneficioso para la región. En primer lugar, la unificación podría ayudar a mejorar la estabilidad política y la seguridad en la región. A menudo, los conflictos y las tensiones entre los países latinoamericanos son el resultado de diferencias históricas y culturales, así como de intereses económicos contrapuestos. La creación de un bloque regional podría servir como un foro para resolver estas disputas de manera pacífica y cooperativa, en lugar de recurrir a la violencia o la intervención extranjera. En segundo lugar, la unificación podría ayudar a aumentar la cooperación económica y el comercio entre los países latinoamericanos. A pesar de que la región tiene una gran riqueza de recursos naturales y una población joven y en crecimiento, el comercio entre los países latinoamericanos sigue siendo limitado en comparación con otros bloques regionales como la Unión Europea o la ASEAN. La creación de un bloque regional podría facilitar el intercambio de bienes y servicios, lo que podría impulsar el crecimiento económico y reducir la dependencia de la región de los mercados extranjeros. Además, la unificación podría ayudar a mejorar la calidad de vida de la población latinoamericana. Un bloque regional podría promover la armonización de políticas en áreas como la educación, la salud y el medio ambiente, lo que podría contribuir a una mayor igualdad y justicia social. También podría facilitar la movilidad de personas y el acceso a oportunidades de trabajo y formación en toda la región. Como mencioné anteriormente, hay varias razones por las que la unificación de Latinoamérica podría ser beneficiosa para la región. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta no es una tarea fácil y que requeriría un esfuerzo significativo por parte de todos los países involucrados. Para empezar, se necesitaría un proceso de negociación y acuerdo para establecer las bases de un bloque regional y definir las responsabilidades y beneficios de cada país. También se necesitaría una mayor cooperación y compromiso entre los gobiernos y la sociedad civil para hacer frente a desafíos comunes, como el cambio climático, la inmigración y la seguridad. Además, es importante tener en cuenta que la unificación no implicaría la pérdida de la soberanía de los países latinoamericanos, sino más bien una mayor cooperación y colaboración entre ellos. Como en el caso de la Unión Europea, cada país seguiría manteniendo su propia identidad y cultura, pero trabajaría en conjunto para lograr objetivos comunes. En conclusión, creemos que la unificación de Latinoamérica podría ser una oportunidad para mejorar la estabilidad política, el crecimiento económico y la calidad de vida de la población de la región. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esto requeriría un esfuerzo significativo y un compromiso por parte de todos los países involucrados. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio y hayas aprendido algo nuevo sobre la unificación de Latinoamérica. Si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios. No olvides compartir este vídeo y suscribirte a mi canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.